Hola ¡Hala! Allá anoche pasó algo que me tuvo toda la noche con el teléfono pero no con el teléfono en los vivos sino hablando con alguien pero es malo, no es bueno lo que voy a contar pero lo voy a contar a la noche en el vivo ¡Lam! ¡Hola! Ay no, no, Luciana salí de ahí, hermana ¿Imaginaste que te hagan en un vivo eso? Que además tenés que seguir con la sonrisa como no, siempre nos tratamos así en joda cuando todos de afuera estamos diciendo Luciana Call the police Pues, bilingüe ¡Lam! Igual supongamos que le damos el beneficio de la duda y decimos bueno nada Un código de pareja, chicos Ellos se entienden, pero sigue el vivo y... En diez brazos que con ocho ¿Qué fue eso? No, o sea, medio muy violento Luciana, madre O sea, ¿qué aprendisteis en Rebelde Way? Además de que ser gordo y trono está mal Además, repitió patrón en la vida y en la novela porque la novela estuvo Perdón, no tengo muy buen día de cara Voy a hacer una pausa para... Foto En la novela estuvo con Felipe Colombo que se acuesta que también era medio femicida como que... ¿Y ahora? ¿Con Miguel Bublé? ¡Lam! No, bueno, estaba haciendo... Estaba haciendo unos cupcakes en una relación rarí Señor... Tipo, es doloroso eso Para mí el tema con Luciana La toda ya tirada O sea, es una pavada Ellos, tipo, te lo corrigen Y se ríen Claro, vos Porque la buena está en Quilmes Imagínate, la llevas a Vancouver a Luciana Lopilato Te mea... Te mea en el hall de entrada Es como, Luciana, por favor a Ivánio No estás en Argentina O sea... Así que una hermana Estaba como una actriz No es como muy incómodo de ver Tipo, a mí me tensiona todo Tampoco tanto Tampoco exagerado Pero digo, no es incómodo Como muy violento Chicos, ya sé que es Luisiana Lopilato Me cuesta mucho pronunciar Luisiana Me parece como, tipo Estados Unidos Tipo, Luisiana Se me viene Britney a la cabeza Britney toda rapada No sé Luisiana Vamos a decir Luciana, chicos Luciana Lopilato es más fácil Increíble Fue todo muy lindo A mí me empata Que el chabón Se haya mandado Todo un parlamento Y Luciana Increíble Todo muy lindo Luciana Somos todos En examen oral de inglés Increíble En el tiempo En el tiempo Que tienes disponible Entonces, vamos a decir Que tienes 10 minutos disponibles Necesitas cubrir Tres problemas primarios Increíble Todo muy lindo Increíble Fue todo muy lindo Igual a mí me encanta Porque Luciana Se cae en risa Porque se da cuenta Esto es un papelón He could spin And sway and twist He became the best park ever Oye, se podía mover por todo Can you let Just let me finish it I feel like He became the best park ever One that no fish could resist Miguel Buble Todo te cae mal Estoy cansada Me quiero divorciar Pero no lo haré Pues soy evangelista Y vos también Estoy cansada de hacer mi voz Con vos en Instagram Y hacerte de traductora Mientras me tratas mal Sos un tóxico Miguel Buble Cuando leas estos cuentos de mierda Te voy a traducir Como el orto Y voy a decir Si, todo está muy bien Some arms could be the swing set And some arms could be the slimes Increíble Fue todo muy lindo Los evangelios Dicen muchas cosas Y una de ellas Es que no te podés divorciar Maldita sea Cambiaré de religión Listo Cierre el caso, señor juez Otro, siento que me mandé una investigación Pero Hoy La verdad que El vivo de ayer Que no salí Y pido perdón Lo justifiqué Con las historias de hoy Lo levanté La subí